Música Querido maestro Aurelio Querido maestro Carlos Llerena Placer saludarlo Allá está la famosa Ana María Ramírez, también ya la vi Y a Geomar Y al famoso Rubén Ay, la patrona de Rubén La jefe Hola Sí, se te escucha, se te escucha Ok, porque no puedo acesar Ustedes me escuchan, pero es solamente audio O se puede ver También te vemos, preciosa También te vemos Yo no me veo Estás muy guapa, estás muy guapa Me voy a cambiar, me voy a cambiar por este lado que está más oscuro Es que estoy de visita en otro esto y ahí me agarré la... ¿Sigues en Piura, Gloria? Sí Pero ahorita estoy de visita ¿Hace calor por ahí? No tanto ya No tanto, ya está haciendo frío también Ok, a ver, vamos a ir poniendo para... Buenas noches Para grabar Rosita, ¿cómo estás? Buenas noches para Europa A las 10 Esperando a ver si hay más noticias sobre Madrid y Barcelona ¿Verdad, Ana? ¿Aría? ¿Qué ha pasado? No Más información de cuando va a venir en julio, Aurelio Ah, el maestro Ahí va, ahí va, el maestro Yo pensé que había un campeonato de algo Sí, nos lo vamos a ver en Madrid y Barcelona En Toledo Y en Granada ¡Olé! Ya te conoces todo el mundo, Aurelio No Ni tampoco todo el mundo me conoce Porque los chinos ni siquiera saben quién soy yo No, pero te digo que tú sí conoces Pero está bien ¿Ha sido Rusia? No No Era, que quede claro que era admirador de Putin Aurelio, ¿qué pasó? ¿Para qué le puedo explicar qué pasó? Si ya ustedes saben Claro, por las peleas Ya no soy admirador de Putin Ya estoy Putin con él Sí, sí, sí El maestro Aurelio en su terapia le dice Pues que todo el mundo me trata así o piensa esto de mí Pero ni siquiera los chinos te conocen Bájale un poco, bájale Y así le va bajando ¿Cuántos son? Diez Los diez que te conocen Así es Sí, es que llegas con un problema así de grande Y entonces lo vamos rebajando, lo vamos rebajando, lo vamos rebajando Hasta que está tan chiquito que ya le hacemos así Un papirota, así lo quitamos Claro Eso es de lo general A ir a lo individual Claro Porque es fácil resolver lo individual A lo general Igual cuando decimos Todos los hombres Todos me odian Sí, por favor, invita Dile que ya estamos conectados Ya estamos entrando a A la grabación también Les envío lo de la cuarta generación De Carl Sagan Porque es interesante como él lo explica Por cierto, ¿leyeron el libro de los nueve peldaños? Yo no No sé si los demás Te lo juro es que estoy A las carreras Hasta después de julio Recién voy a estar más tranquila A ver El interno está muy bueno Dice que tiene Es tope Está bien ¿Qué se nos hizo Rubén? Álvarez que ya puso fue Chambalán Y no lo vemos Ah, ahora sí ya lo veo Rubén es un amigo muy querido De Chetumal De Chetumal, no De Tabasco, Villahermosa Es cirujano de niños allá Lo hace sumamente bien Es profesor de la universidad ¿Ya estás aplicando internet en los niños? Internet no Perdón, hipnosis 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 Perdón No, y también internet Sí Sí Lo estoy aplicando Lo he aplicado en pacientes quemados Y en algunas cirugías Aún hay cierta Resistencia Por parte de los anestesiólogos Pero para mí me ha sido muy útil Además de seguir haciendo Las regresiones del maestro Yo lo utilizo mucho En cirugía Estoy manejando Y por eso A veces no me van a ver Llevo aquí El cinturón Entonces Paso a mi esposa Gusto, buenas tardes Hola La jefa La ley Hola, la ley Qué gusto saludarlo La ley, digo, ¿no? La jefe también es médica La autoridad La autoridad también es médica La ley, la ley ¿Estás grabando, Aurelio? Sí, yo estoy grabando Ah, ok Entonces empezamos Del mío No sé por qué no quiere grabar Ok, buenas tardes Aquí estoy Estoy presente Estoy en Perú Hoy día estamos iniciando A las 3 y 2 minutos Hora de Colombia Hora de Perú Como cada 15 días Una taza de café Con Aurelio Mejía El tema de hoy es libre Es una tertulia libre Y empezó a raíz De que compañero De grupo de Tertulia Grande Aurelio Este, preguntaron Referente a las Los reptilianos Que se presentan En la hipnosis Querían saber eso, ¿no? Entonces, dado que no vamos A hacer un tema especial Para los reptilianos Pero sí Vamos a hacer Tema libre Pueden ustedes preguntar Me van a ir levantando La manito Para que hagan sus preguntas Pero ya que quedó pendiente Los reptilianos De lo que yo sé Es que el reptiliano Le llamamos A las imágenes Que se presentan De seres Que tienen Presencia Como reptiles ¿No? Que no son humanos De todo Como diríamos humanoides ¿No? Humanos Con características De reptiles Y a eso Le llaman reptilianos De lo que yo sé Ahora los maestros Me van a corregir O me van a A ver Entonces Empezamos ¿Quién levanta la mano? Maestro Aurelio Primero usted También proponía Alguien el tema Del ego Bueno Como decías tú ¿A ver qué ha tenido ahora? Hoy no tenemos tema Perdón No figura Que se está grabando No, no me figura A mí Estoy grabando yo Con el programa Camtasia Las grabaciones Que yo comparto En YouTube No son las grabaciones No son las mías Exacto Son las que yo hago Con el programa Camtasia Entonces Luego lo compartiremos Si decíamos Que hoy no tenemos Un tema específico Yo tampoco lo tengo Pero estoy abierto A A las preguntas Las preguntas Bueno Ya que quedó El inicio Referente a los reptilianos Porque dice De que en las sesiones Aparecen los reptilianos ¿Cuál es tu opinión Al respecto? Sí Mi abuelo decía Pueden aparecer Pueden aparecer Todos los reptilianos Que el sujeto Crea que está Percibiendo Viendo O sintiendo Pero mientras No lo demuestre Eso tiene validez Pero para él Pero no la tiene Para mí Y Mucho de lo que vemos Por lo menos En el caso mío En las hipnosis Son imaginarios Imaginarios Que tienen sus raíces En cine En cine En historias En leyendas En mitos Mi abuelo decía Que hay casos reales Los hay Los hay Pero no se puede creer Todo lo que los demás Digan Los tiene que haber ¿Qué dice el maestro? ¿Qué dice Aurelio? No lo que dicen los demás ¿Qué dice Aurelio? Lo que yo digo Es No estamos solo En el universo Porque no tiene sentido común Si la tierra Comparada con la inmensidad Del cosmos Es como un puntico De mugre Que está en toda La baldosa del edificio En todo el piso ¿Cómo suponer Que todos los microbios Y toda la inteligencia De esa baldosa De ese piso Está solo en ese puntico De mugre? No hay Justificación para eso En cambio La lógica nos dice En todos los rincones Del cosmos Donde haya Condiciones físico-químicas Para formarse la vida O Disponer de vida Se formará vida O habrán llegado allí Otras formas de vida ¿Y quién me dice a mí Que en otros rincones De semejante cosmos Tan inmenso No hay condiciones Apropiadas para vida Como la conocemos En la tierra Hago la aclaración Porque es que Desde el punto de vista Del ego Que sugería otra persona Y a lo mejor Hablamos de eso Todos Nos ponemos como En el ombligo Del universo Explico El ombligo El ombligo Es el centro Teórico Del cuerpo humano Y entonces Nosotros pensamos Que estamos En el ombligo Del universo Y empezamos a analizar El universo Es con base En nuestra visión Nuestra percepción Y eso Y eso no tiene Por qué ser así Debe haber formas De vida Muy distintas Las formas De la tierra Están basadas Primordialmente En el carbono El oxígeno El hidrógeno Dicho de otra manera El agua En otros rincones Del cosmos Donde El elemento Más común No sea el agua Podría ser Otro líquido Desconocido Para nosotros Pues la forma De vida De seguro Se basarán En ese líquido Por ejemplo El metano En una de las lunas De Saturno El líquido Que predomina Hasta ahora Por lo que Han chequeado Es metano Y hay tormentas De metano Y hay rayos Truenos En el ambiente De metano Entonces En cuanto A los reptiloides Si tenemos Reptiloides En el planeta Tierra ¿Por qué no puede Haber reptiloides En otros planos Del cosmos? ¿Quién Se atreve A negar eso? Imaginemos Que vino Una familia A vivir A un pueblo remoto Lo fundaron Y esta familia Construyó una casa Ahí en ese Pueblo Que apenas Está en fundación Y un niño Que creció Allí Que no está Entre los inmigrantes Que llegaron Empieza a analizar Con base A todo lo que ve En el patio De su casa En el jardín Y ese niño Empieza a concluir Y a deducir Que en los Otros pueblos Que no conoce Pero que le han dicho Que hay otros pueblos Y que hay otros lugares Él empieza a concluir Que Los animales Y las plantas De esos otros pueblos Son como los que Él está viendo En el jardín Imagínense Donde ese niño Le aparezca un elefante Un hipopótamo Una girafa Tremendo susto Se va a llevar Y esos son terrícolas Entonces Igual Estamos en este planeta Donde lo único Que conocemos Es este jardín Esta granja Imagínense Donde nos llegue Un habitante De otras granjas De otros lugares Y que sean bien distintos Y con seguridad Que los hay Más grandes Más chiquitos De piel con escamas De piel con plumas Con pico Ahora le dice ¿Por qué asegura eso? Porque si hay terrícolas Con pico Si hay terrícolas Con escamas y plumas Porque no puede haber Extraterrícolas También Con lo mismo O similar Por lo tanto Yo no niego La existencia De los supuestos Retiloides Es distinto A decir Que yo he visto Algunos No he visto ninguno Pero también He hablado con personas Que tampoco Los han visto Pero que creen ellos O sea que Por ahora Están creyendo En imaginarios Pero que para mí Desde el punto de vista De la lógica Tiene sentido Significaría entonces Que los reptilianos Forman parte En algunos casos De nuestro pasado Porque como vamos A la regresión Ahí aparecemos Que hemos sido nosotros O que alguien Este Algún reptiliano Formó parte De mi historia Pudiéramos tomarlo Como cierto Entonces Si ponemos El ejemplo De que Nuestra alma O espíritu Es como Una batería Una pila Que hoy Está energizando Este radio Ayer La misma Pila o batería Se la pusieron A una muñeca De mi hija Tras antier La misma Pila o batería Se la pusieron A un carrito Bombero De mi hijo A un juguete Y luego Esa misma Pila o batería Se la pusieron A un medidor De pulsaciones Cardioides Y es la misma Pila Igual Se puede suponer Que el mismo Príncipe vital Llámelo alma O espíritu En un ayer Energizó un cuerpo De animal En un antier Energizó un cuerpo De extraterrestre En un más antier Energizó otro cuerpo Podría ser Los reencarnacionistas Creen eso Genial Vayan levantando La manito Quienes quieran Hacer sus consultas El maestro Carlos Llerena Creo que es especialista También en reptiloides Reptilianos Y todo ese tipo De cosas ¿No Carlitos? He escuchado bastante Hablar al referente ¿Tienes alguna consulta Algún aporte? Sí Yo diría Bueno Tan especialista Así y así no Pero vamos Aprendiendo Aprendiendo Y también Nos hemos encontrado Con algunos consultantes Que manifiestan Por ejemplo Veo algo Veo un ser Y lo trabajamos Lo importante Como nos ha enseñado El maestro Es que es su propio inconsciente Que despierte Que tome conciencia Y se va el miedo Y se va el miedo Y listo Transformar Y listo Y si quiere Haga como yo La persona despierta Si quiere Complete como yo Antes de despachar A ese reptiliano A que regrese A su nebulosa O a la dimensión De la que vino Yo lo pongo a trabajar Yo no lo voy despachando así No, yo lo pongo A que me ayude Con el paciente Ah, sí Consultante Como dice Como dice el maestro Se lo regalo Ahí está Se lo regalo completo Pero el día que quiera ropa Usted tiene que vestirlo El día que quiera un piano Tiene que dárselo Y así Claro Pero yo quería aportar Este Por ejemplo Según las teorías Que venimos aprendiendo Y escuchando también No, no Nosotros El cuerpo físico Todo lo que vemos Es una forma de vida Es una forma de vida Física O más densa Pero también hay otro tipo De vida Energías El aire Para mí El agua Es un tipo de vida O los mismos alimentos Que comemos A veces los alimentos Que comemos Casi crudos Como una fruta Por ejemplo Verduras Y hay otros alimentos Que tenemos que cocinarlos O prepararlos Pero es una forma de vida Que esta vida O sea nosotros Comemos esta forma de vida Y bueno Ya vendrán pues Luego Por ejemplo Cuando nuestro cuerpo descanse También Los gusanos Se lo comerán Y así Es una continua Evolución Evolución Y es un compartir Pienso que también Los pensamientos Son energía Una forma de vida Entre comillas Y esos pensamientos Crean imaginación Alucinación Los mismos recuerdos Y con esos tipos De energía Podemos trabajar Como el cuerpo Áurico Entonces Los entes Los reptilianos Alcontes Grises Etcétera Etcétera Son un tipo De energía Que se alimentan De nuestra energía Eso nos afecta Entonces cuando nosotros A ese nivel Bueno Ayudamos al paciente A que tome Conciencia Entonces Se despierta Toma conciencia Se libera Y por lo tanto Ya aprende A defenderse Como yo le digo Cierra tu puerta Cierra tu ventana Y listo Si acabo Ya no vuelven a entrar Y ya está Así de eso Pienso yo que es por Como nos enseñaban Hay diferentes tipos De energía Primera dimensión Segunda Tercera Y etcétera Dimensiones Y en cada dimensión Hay diferentes tipos De energía O vidas Claro Lo mismo que ha dicho El maestro Que no sabemos Pero sería ingenuo Creer que Esta dimensión Es la única Que tiene vida Claro Hay otros tipos Como el aire Para mí es un tipo De vida Los rayos La atmósfera La atmósfera El mismo planeta Tierra Bien Gracias maestro Yerena ¿Alguien desea Hacer alguna consulta? No tiene que ser Necesariamente De reptiliano Porque recuerden Que nuestro tema Es libre Empezamos con esto Porque hubieron Dos compañeros Que hicieron la pregunta Que no las veo De paso Entonces Si alguien desea Levanta la manito Para que tome la palabra Mientras tanto Maestro Aurelio Ahí está Guillermina ¿Cómo estás? Abre por favor Tu micrófono Buenas tardes Maestro Aurelio Glorita Sí Qué gusto de verlo Después de mucho Mucho tiempo Maestro Me da mucha alegría Con todos los colegas Sí La verdad que a veces En mi caso Casi no he encontrado Bueno De esa O sea Que se presente Reptiliano No, no Pero sí Hace un mes Se presentó Un caballero A consulta Y bueno Se le hizo Todo Todo el procedimiento Para poder Este Entre hipnosis Y cuando ya estaba Ya en trance Empieza a decir Tengo miedo Tengo miedo Y yo le decía ¿Qué tienes miedo? No, es que hay un león Que está ahí Y me mira fijamente Y está con ojos rojos Y entonces ¿Y tú qué edad tenías? Yo estoy ahí De siete años Me dicen No, entonces Le digo No tengas miedo Estás conmigo Le dije Le toqué su mano Y para que se Enfrentara con él No sé si habré hecho mal Pero le dije Que se enfrentara Míralo Míralo No tengas miedo Estás junto conmigo Y pregúntale ¿Por qué está ahí parado? Y entonces No, no quiere hablarme No me dice nada Entonces Pero Cuando usted me ha agarrado la mano Y él se retiró Ya ves que tú Tú puedes Tú puedes vencer Pero de él Era sus miedos Siempre ha tenido miedo Miedo a la muerte Miedo a la enfermedad Y me parecía Que eso era su miedo profundo Porque la mamá Ellos son del campo Ya Porque la mamá Cuando era chiquito Dice él Que Lo había mandado A traer las ovejas Pero Se quedó jugando Y uno de sus amiguitos O sea Le dijo a uno de sus amigos Que le acompañase Y el chiquito Como ya era de noche No fue su amiguito Pero él se ha ido solito Ya Pero sí se ha enfrentado Pero de miedo Rezando Atraídos a los animales Pero la mamá Al regresar Le dijo Que no te ha dado miedo Entonces Con esa palabra Miedo Parece que se le quedó Instalado en él Y por eso Es cuando entra Cuando entra hipnosis Ve a este león A este león Con ya Pero se le empoderó Dándole la mano Entonces Qué hacer Maestro Si también Si estaba bien Lo que estaba haciendo Darle De repente valor Tocándole su manito Y puede enfrentarse Estuvo muy bien El ejemplo del león Y ese lo utilizo yo Para retirarle La ansiedad A las personas Alguien llega Alguien llega con mucha ansiedad Y presenta síntomas De opresión en el pecho Algunos sudoración Otros le flaquean las piernas Otros se le acelera la respiración Otros sienten taquicardias Entonces yo le digo Eso es ansiedad Y se lo voy a explicar Con un ejemplo Imagínese que hay un león Al frente Agazapado allá Detrás de un árbol Y lo está mirando fijamente Y usted está En la selva Y está solo ¿Cuál sería su reacción Al ver ese león Allá al frente Que lo mira? La reacción natural Del organismo No porque usted la piense Sino porque el organismo Lo hace de modo autónomo Es la siguiente Y se lo empiezo a explicar Para que entienda Que son los síntomas Que percibe La primera reacción Es De miedo Temor A ese león Su organismo Se empieza a preparar Para decidir Qué hacer Ante esa situación De peligro Uno La visión frontal Disminuye un poquito Pero amplía La visión Lateral Por los rabillos Del ojo Porque su organismo Está preparando Para detectar Si hay otros leones A los lados Entonces si Usted perdió Vista frontal Pero ganó Vista lateral Entonces Usted empieza a notar Algo distinto En la vista Segundo Se acelera El ritmo cardíaco Se acelera el ritmo cardíaco Porque el cerebro Necesita pensar bien Ante esa situación De peligro De león al frente Y el cerebro Funciona Es con más sangre Entonces el corazón Empieza a bombear Y usted siente palpitaciones Y usted siente palpitaciones ¿Qué más? La sangre Necesita llevar oxígeno Para poder hacer Transferencia de oxígeno Los pulmones Necesitan bombear Con más fuerza Y expandirse más Por lo tanto Usted va a sentir Una presión en el pecho Pero es porque Los pulmones Están trabajando A un ritmo mayor De la habitual ¿Qué más? Si usted estaba comiendo algo Haciendo la digestión Inmediatamente El organismo De modo autónomo Suspende temporalmente La digestión Porque el organismo Necesita esos recursos Para ver Y decidir Qué hacer Ante el león Ya sea Que lo enfrente Con sus propias manos O ya sea Que decida correr Pero usted En ese momento No puede malgastar recursos Haciendo una digestión Que puede esperar Por lo tanto Usted va a sentir Unos cambios En la digestión ¿Qué más? Sus piernas En ese momento Los músculos Están listos A recibir la orden De echar a correr Y como decía Mi abuelo Es mejor que digan Aquí corrió Que no Aquí se lo comió El león Entonces Todo eso Que le acabo de explicar Es lo que usted Está sintiendo Eso es un producto Natural Consecuencia De la ansiedad De la ansiedad Que usted tiene Y como acaba De ver Eso se debe A un temor Que usted A lo mejor No sabe Cuál es De modo consciente Y ahora Con la hipnosis Lo vamos a encontrar Vamos a encontrar Cuál es el león Y si hay otros leoncitos A los lados Y lo vamos a retirar Y esos síntomas Que usted está sintiendo Desaparecen Por consecuencia De la ansiedad Y ya la persona Queda tranquila Entonces si estuvo Bueno el ejemplo Del león Que tú pusiste Excelente maestro Excelente Me tomo la libertad De dar otra Otra opinión No Otra opinión Pero lo que a mí Me ha trabajado Es Aparece el león Y yo le digo Míralo a los ojos Ver a los ojos Y esos ojos Que te dicen Generalmente Los ojos de ese león Resulta que su mamá O que la madrastra O que es alguien O sea Ya no trabajo Con el león per se Sino con Lo que simboliza El león para él Entonces es una Es un comentario Que sí es útil Ah yo también Si es la suegra Yo también lo comparo Con león ¿Perdonas a esa fiera? Claro Qué mal nos hacen A las suegras Que varía Tan bonita Que somos nosotras Ok gracias Alguien más Desea compartir Gracias maestro Gracias Gracias Y a mí Me ha gustado verte Gracias Gloria Alguien va a hacer Alguna pregunta Alguna consulta Nada maestro Sigamos Ahí está Daniela Adelante Daniela Abre por favor Tu micrófono Están muy flojos ahora Federico suele preguntar Bastante Y ahora va a esperar Que estemos por terminar Y no pregunta Ni consulta De barbaridad Listo Daniela Ya puedes hablar Ya puedes hablar Y colocar tema Yo no le escucho No sé si ustedes Le escuchan Si no Ella está preguntando Que si es una persona Sorda Y el terapeuta Es un mudo Cómo se le hace La sesión De hipnosis No es un poquito Difícil Daniela A ver ahora Habla Ahora sí Ahora sí Hola yo no soy española Así que yo soy rumana Y voy a ir a Madrid En julio Por el curso Con el maestro Le estoy viendo Casi tres años Ya en YouTube Yo vengo a Madrid Para ver una cosa Yo no puedo ser Hipnotizada No puedo entrar ¿Quién dijo que no? Es que he intentado Ah no He intentado Sí Mi abuelo decía No lo intentes 500 veces Hazlo una Yo intenté ir a cine No fui Intenté subirme al árbol No me subí Intenté tirarme a la piscina No me tiré Intenté Sí Usted tiene que sacar De su mente La palabra intentar Vea Hagamos una cosa Vamos a intentarlo ya O no Cierra los ojos Ahora Vuelvelos a abrir Dime ¿Cómo se dice? ¿Un libro de papel? ¿O un libro con papel? ¿Un libro de papel? De papel ¿Cómo se dice? Una taza con café O una taza de café Una taza de café Un celular de plástico O un celular con plástico Un celular de plástico ¿Un sombrero con pluma de venado? ¿O de pluma de venado? Un sombrero con pluma No sé más Bueno Un sombrero con pluma ¿Cómo se dice? ¿Una sopa con patas de pescado? ¿O de patas de pescado? Una sopa con patas de pescado Con patas de pescado A ver ¿Cómo más? ¿Un vestido Hecho con lana De conejo O O un vestido de conejo ¿Un vestido de conejo? Ay, sí Es que como el idioma No lo maneja bien el español Bueno Ya tendrán En cierta forma Estabas en hipnosis ¿En qué momento Me di cuenta Que tú estabas en hipnosis Cuando te hablé del pescado Y te pregunté Que si se decía sopa Con patas de pescado O de patas de pescado Con las plumas del venado También Pero no Ella dijo Un sombrero con plumas Se le olvidó venado Porque como ella No lo maneja muy bien En el español Pero donde hubiera dicho Con plumas de venado Ya estaba en hipnosis profunda Así que el distrito Que es tan sencillo Sí, es que es sencillo Es distraer al consciente Para poder acceder Al subconsciente Esto es sencillo No es dormir Hipnotizar No es dejar A la persona inconsciente Hipnotizar Es distraerla De los problemas Diarios Habituales Para enfocar Sus recursos En la solución De uno Tal vez Ella tiene Otras expectativas Referente A lo que es el trance ¿Cierto? O sea Pues si está en trance Pero ella de repente Creerá Que se va a ir A la estratófera Que se yo ¿Qué piensas tú Que es estar en hipnosis? Porque yo estoy Y estoy viendo Todas estas sesiones De regresión De todos Equipos Griface Y no Es que yo En teoría Sé todo Todo lo que Estás hablando Y de reptilianos Y de otras cosas En teoría Yo sé todo Y también Sus videos Sus sesiones Yo lo vi Pero yo Cuando intenté Hacer algo Como digo Yo he pagado Para ser hipnotizada Para Ni siquiera No puedo meditar Poner música Y relajarme Igual que yo Yo nunca He sido hipnotizado Pero es porque Tampoco lo necesito En el caso tuyo Puede ser algo similar A mí Tú necesitas Una terapia hipnotica O es por curiosidad Pues no No es Yo quiero trabajar Conmigo Y pormigo Por mí Por eso Yo quiero Venir a su curso Porque presencial Si usted va a hacer La práctica También Sí, sí, sí Y allá te vas a encontrar Con Ana María Ramírez También Mucho gusto Bueno Gracias Esto ha sido No hablo más Escucho Bueno Alguien que ponga Otro tema A ver ¿Quién se anima? Sobre el ego Preguntaron maestro Sí, preguntaron Sobre el ego Entonces ¿Quién habla del ego? Ego es otra forma De decir yo Eso Por eso El cura El sacerdote Cuando supuestamente Le perdona Los pecados No sé con Qué autoridad Lo hace Digo O dice Digo no Porque yo no soy cura Ego Te absolvo Túa Te lo traduzco Yo Te absolvo A ti Entonces ¿Quién quiere hablar? Claro De lo que yo sé El ego Es la parte consciente ¿No? La parte que cree Que se la sabe toda La parte que dice Pues nadie contra mí Yo fui lo máximo Realmente es el que no sabe Pero cuando nos enfrentamos Justamente a ese ego Es que a veces Se nos dificulta un poco Entrar al trance ¿No? ¿Por qué? Porque razonando Quisiéramos lograr ciertas cosas Entonces ahora Hay medidas De ego ¿No? Hay quienes Se creen Dioses Hay quienes No Bueno Eso es lo que El ego Tiene muchos problemas Y lo vemos ahora En Ucrania Sí, claro Ahí tenemos un ego El de Putin El que Donde él Está tomando decisiones De vidas humanas Muchas Porque en su ego Él tiene la visión De un gran territorio Volver a tener La unión soviética Que hubo antes Y entonces Como es el ego El de él No le interesa Todos esos niños ucranianos Todos esos ancianos Todas esas vidas Que están quedando Todos esos huérfanos Incluso tantos jóvenes rusos Que están muriendo Que son muchos No, no Primero el ego Primero yo Y con el ego Se han causado Cantidad enorme De guerras Si yo puedo aportar Querido maestro Desde mi punto de vista El ego Es parte De todos De la parte Del ser humano El ego Es una característica De nuestra personalidad Algunos lo desarrollan De una forma Por ejemplo Con el intelecto Pero en ese ego Es observado De que yo me creo Más Que los demás O por ejemplo También Puede presentarse Como un Síntoma Como yo Por ejemplo Me siento enfermo Estoy en depresión Pero el inconsciente O la parte consciente También lo puede hacer Como para que Llamar la atención O para que me atiendan Un enfermo Para que me vengan a ver Para que estén conmigo Lo hago desde un punto de vista Pues egocéntrico ¿No? O la belleza también ¿No? Puede ser una forma De ego También este Soy bella Soy más que tal O mi cuerpo tal O mi belleza tal Y otra forma Otra persona Lo puede desarrollar Con intelecto Por ejemplo ¿No? Etcétera Pero el ego Es parte de nuestra vida De nuestra personalidad Y cuando uno toma Conciencia Y ya aprende Yo digo Es como un Para mí La parte consciente Es como un Bueno nosotros Y la parte Subconsciente O inconsciente Es como un potro salvaje Y necesitamos Y necesitamos De ese potro salvaje Para domar Dominarlo Montarlo Y que nos lleve Más pronto Hacia el destino Que nosotros queremos ¿No? Entonces Cuando hay una simbiosis Una buena relación Entre la parte consciente Y el subconsciente Que para mí Nos domina siempre Entonces podemos manejar Mejor ese ego ¿No? Las características De nuestra personalidad ¿No? Claro Según Freud El ego Es la parte del yo La parte consciente ¿No? Entonces Es la parte que cree Que la sabe todo ¿No? Ok Gracias Carlos Maciel Adelante Abre tu micrófono Por favor Hola Hola a todos Mi nombre es Maciel Soy dominicana Y bueno Me encantan los temas Que tocan aquí Entonces Voy a cambiar un poquito El tema del ego Y es que tengo Una curiosidad A ver qué opinan ustedes Este Bueno Yo O sea Yo tengo curiosidad De saber Como qué tanto Nuestro mundo es real Y qué tanto Nuestro mundo es mente Porque cuando yo Duermo y sueño En mis sueños Todo parece muy real O sea Yo he tenido sueños Muy lúcidos Y puedo Comer Tocarme Bañarme Peinarme el pelo Hacer todo Igual como lo hago En el mundo real Entonces cuando despierto Pueden haber pasado Cinco minutos Y el sueño Fue largo Fue largo O pudo haber sido Un sueño Que yo pensaba Que era Muy largo O muy corto Y pasó muchísimo tiempo En la vida real Entonces Como que Eso me hace Cuestionarme Y pensar Que nuestro mundo Puede ser Están como mente Pensante Soñando Porque al mismo tiempo Como que el tiempo Dentro del sueño No es el tiempo De la vida real Y en la vida real El tiempo El sueño O sea Como que Que tanto Nuestro mundo Podría llegar A ser un sueño Y no Tan real Como lo vemos Y también Entonces Dentro de las Hipnosis Cuando Cuando vemos Otras vidas Etcétera Que tanto Todo eso Es real Y que tanto Es un mundo físico Y que tanto Es como que Más una mente La que lo está creando Mi abuelo decía ¿Cuántas personas Hay que estando Despiertas Actúan como Dormidas Y cuántas Dormidas hay Que piensan Que están Despiertas Entonces A veces No es fácil Distinguir esa frontera Como tú lo dices Hay personas Que estando Despiertas Son muy soñadoras Y hay personas Que estando Despiertas Son muy Vividoras Cierto Lo entiendo Lo que Pero entonces En el mundo material Como lo vemos ¿Usted lo ve Como una creación Mental O como Realmente Algo físico Que existe Y que de verdad Está ahí No En el caso mío Yo el mundo Que puedo tocar Oler Sentir Para mí es real Porque se repite En el caso mío Durante 74 años En cambio En los sueños Lo más que logro A veces es Dos o tres noches Con sueños parecidos En cambio Este Llevo 74 años Por 365 días Viviendo En la misma Tónica Por lo tanto Para mí Este es el real Y el del sueño Es el imaginario Pero lo que tú dices Es cierto A veces son imaginarios Tan reales Que uno siente Dolor Tristeza Miedo Y también O sea Me parece curioso El tiempo Porque el tiempo En el sueño Puede ser muy largo O muy corto Entonces cuando me despierto Pudo haber un sueño Pudo haber sido Un sueño Corto Que yo pensé Que era largo O largo Que era corto Entonces ahí Me pongo a pensar Quizá esta vida La que estoy viviendo ahora Es un sueño Que pienso Que es largo O corto Como que no sé Hasta dónde Podría llegar Eso Viva los dos Bueno En tu sueño Pellízcate Y si te duele Que estás despierta Trate de disfrutar Los dos A veces Gracias A veces Las explicaciones Lo que hacen Es complicar Las cosas Un ejemplo Tengo aquí Este teclado Con el que manejo El ordenador O computador Cuántas personas Hay que manejan Un computador Y no tienen idea Cómo funciona Un teclado Yo si tengo idea Porque mi profesión Es esta Yo sé que cuando Yo primo una tecla Ese impulso Pasa a un codificador De hexadecimal A digital Y luego esas señales Pasan a estado binario Y luego De estado binario Pasa a unos circuitos De registro En fin Lo que te estoy haciendo Explicándote El teclado Es enredándote Entonces ¿Para qué La persona Del común y corriente Se va a complicar Este es real No, esto es imaginario Estoy en un sueño Estoy No, vívalo Disfrútelo Igual Usted no sabe Nada de teclados Pero sabe manejar Excel Sabe manejar Windows Hágale Claro Tiene toda la razón Exactamente Al final no importa No importa Yo disfruto los sueños Igual que la realidad Me gusta soñar Claro Muchas gracias Y en los sueños Yo vuelo En la vida real No puedo volar Pero en los sueños Sí vuelo Claro Pero en los sueños Por ejemplo Hoy me he soñado Que estoy recogiendo dinero Me he encontrado mucho dinero Y me despierto Wow Qué cólera Quiero seguir recogiendo Pero ya no hay ¿No? Es como las pesadillas Que si uno Que alivio Saber que es pesadilla ¿No? Entonces no sabemos Qué cosa es lo que pasa Pero según Freud También son manifestaciones De nuestro inconsciente Porque él En su teoría De los sueños Lo explica De esa forma ¿No? Que son cosas Que tenemos retraídas Y que mediante el sueño Las presentamos Así que hay que analizar También Los sueños ¿No? ¿Qué significa? Esos repetitivos Creo sobre todo Tienen mayor Influencia Sobre O te están invitando Es una manera De comunicación De tu mente inconsciente Bueno Según la teoría De Freud Ok ¿Alguien más Desea hacer otra pregunta? Desde la parte espiritual Diríamos que el espíritu sale Y bueno Ahí es libre De expresar ¿No? Lo que conscientemente No permite expresar Cuando el cuerpo físico duerme El espíritu sale Y bueno Ahí puede ir A diferentes estados Niveles de conciencia Pasado Futuro Etcétera ¿No? Se está expresando El inconsciente Bueno ¿No? Maestro Otro tema Ya que nadie quiere hablar Pues maestro Agarra tú el tema No, pero me tienen que Dar una puntada Una pista Me dan una pista Y yo agarro el tema A ver Al maestro Federico Al maestro Federico Usted tiene muchos temas Vamos a hacer hablar a Federico Abre tu micrófono por favor Hola Hola Después vamos a hablar a Héctor Sí, te escucho Hola Buenas tardes a todos Espero que estén bien Este Bueno Yo me quedé un poco pensando Cuando estaban hablando Acerca de los Reptilianos Que vi una película Muy interesante El otro día Que se llamaba La llegada No sé si la han visto ustedes Que son unos Unos extraterrestres Que vienen como en unas naves Que son como unas piedras Así como si fuera Este mouse Así como unas piedras Parecen las naves ¿No? Y está basada En realidad En lo que es la comunicación Y me quedé pensando Acerca de O sea En realidad El lenguaje El lenguaje que usamos nosotros Para comunicarnos Y el lenguaje que ellos usaban Para comunicarnos Para comunicarse entre ellos Digamos Y como Nos podíamos comunicar con ellos Porque bueno En esta película No estaba así como Como a lo mejor Nosotros estamos acostumbrados A ver Noticias sobre ovnis O cosas así Sino que estaba enfocado Como al lenguaje Y ellos en realidad Eran como una especie De pulpos Al principio Claro Parecía como medio ridículo Esa parte Pero después La película era muy profunda Y muy interesante Porque estaba basada En este lenguaje Y en como nosotros Nos comunicábamos En cuanto a la relación Del tiempo Que también Ellos no tienen O sea No hablaban de un tiempo lineal Como nosotros Sino como De un tiempo circular Por eso bueno Les comento esto Quería saber En primer lugar Si alguno había visto Esa película O si tenían algo Que comentar Acerca de eso No pero Ya usted puso dos temas Hablemos De esos dos temas Primero El lenguaje universal Evidentemente No son los vocablos Sonoros Porque lo vemos Aquí en la tierra Que no nos podemos Comunicar todos Con todos Yo digo árbol En esta unión No me entiende Porque en esta unión No hay árboles Aurelio En serio Que allá no hay árboles No Allá no hay árboles Allá hay estris Y cuando yo le digo A un londinense Vea mi casa Tiene ventanas Ventanas ¿Y qué es eso? En Londres No hay ni una sola casa Con ventanas ¿En serio gringo? Vea Primero no me diga gringo Yo soy de Londres Y no hay ventanas Entonces Ustedes que usan Patafares o huecos En el muro Nosotros usamos Windows Entonces Como se dan cuenta Es difícil La comunicación Por vocablos Vocablos Que salen de la boca Pero con ideogramas El lenguaje Es universal Mire Yo no sé chino Ni ruso Ni japonés Ni keniano Pero voy a hacer algo Y yo estoy seguro Que en todo el mundo Me van a entender Esto no escribe Si esto escribiera Así Entonces No sé si se está viendo Es un tree Es un tree Es un tree Esa misma forma Usaban en la película Para comunicarse Usaban hacer los dibujos Esto me lo entendieron En todo el mundo No importa el idioma Que tengan Y me lo entendió Un niño Y me lo entendió Un anciano Pues bien El lenguaje universal Son ideogramas Telepatía Donde yo transmito La figura No la traducción sonora Que le hemos dado A esa figura Bueno Eso fue el primero Y el segundo Tú hablaste del tiempo lineal Tiempo curvo Sí Imaginémonos Una hormiga Que va a salir a caminar Por lo que llaman En las ciudades La autopista periférico Algunas ciudades Tienen Una autopista muy grande Que llaman periférico Que es Va por la periferia De la ciudad Le da la vuelta Y algunos Capitales mundiales Tienen varios periféricos Uno más cerca del centro Otro más alejado Otro más alejado Anillos Lo llaman anillos Vías anillo Vías periféricas En México Ya tienen uno Entonces supongamos Que una hormiga Se va a caminar Por uno de esos periféricos Que como es tan grande La circunferencia Desde el punto de vista De la hormiga Parece recta No se aprecia la curva Si muchos no aprecian La curvatura del océano Estando en la playa Mirando el horizonte Y discuten De que el océano Sea curvo Y dicen que la tierra Es plana Imagínense Hasta ese punto Llegan Entonces imagínense Esa pobre hormiga Empieza a caminar Por el periférico Y para ella Es una vía recta Camina y camina Alejándose Del punto de partida Yendo cada vez Más lejos Más lejos Más lejos Alejándose Alejándose Como al año y medio Porque es que es muy grande El periférico Y esa pobre hormiguita Camina muy despacio Como al año y medio Yo miro la hormiga Y la veo Don Aurelio Si cuéntame Usted porque está Como aterrada Don Aurelio Usted sabe Que yo hace año y medio Salí De por allá Y resulta Que ahora estoy Por acá Estoy en el mismo punto Y yo siempre Me he alejado Del punto De donde partí Don Aurelio Porque usted me pregunta Que porque estoy asustada Es que no lo puede entender Porque volví Al punto de origen Si yo en ningún momento He echado reversa En ningún momento He frenado En ningún momento He cambiado dirección Siempre en línea recta Línea recta Es lo que ella cree Pues yo sé que no Igual Einstein Ya sugirió Que el tiempo No es recto Que es curvo Y entonces Se produce ese Dejabú Ya lo viví Ya estuve aquí Gracias Federico Gracias maestro Pati Martínez Está levantado la mano Abre tu micrófono Por favor Pati Hola hola ¿Ya me escuchan? Sí Saludos a todos Y al maestro Saludos también Mi pregunta es Este En nuestro En nuestras sesiones Se aparecen O nos comunicamos A veces con maestros Ascendidos Con personajes que dicen Que son Por ejemplo Este Algunos ángeles Este Ay Dios Se me apagó esto Ah no Si dice que es Dios Ya es más que grande Sí hablado Te escuchamos Ajá Dios La pregunta es Por ejemplo Cuando se nos aparecen Lo que son extraterrestres Que son grises Estas cosas Yo lo que quisiera saber Es por ejemplo En un lado Está lo que es la espiritualidad Y en otro lado Están lo que son Los seres extraterrestres O son Simplemente Como de otras dimensiones Vaya O sea ¿Cuál es la diferencia De lo que es espiritual Y lo que son Este Seres extraterrestres ¿Usted qué se hizo? Que no la veo Ay no sé Se me apagó Se me apagó la cámara Ahí sí Bueno Empecemos Ángeles Es una terminología Usada solo En la religión cristiana Y en la musulmana Ok De resto En las otras religiones Del mundo La palabra ángel No existe Ok En la mitología Cristiana musulmana El ángel Es un hombre Porque hasta ahora Yo no he visto mujeres Porque las tendrían Que poner desnudas O cubrirla muy bien Con las plumas Ok Y es un hombre Con alas Pero eso es mitología Cristiana Y musulmana No He visto el primer ser Humano Alado Y En la mitología Cristiana Incluso A esos seres Alados Le dan categorías En la cristiana Siete Empezando de abajo Hasta arriba Ángeles Arcángeles Arcángeles Querubines Tronos Potestades Serafines Son siete Si me faltó alguna Me la completan Pero eso es mitología Eso son creencias Entonces eso es religiosidad No tiene nada que ver Con espíritus Porque una cosa Es la espiritualidad Y otra cosa Es la religiosidad Ok Y el otro tema Que hablaste fue Que si extraterrestres Es lo mismo Es posible Que algunos De esos mitos Se hayan originado En encuentro Con seres De otras galaxias Que como estos seres Primitivos En este caso Los terrícolas Ven Que estos Hombres Vuelan Porque llegaron Unas naves Que venían Del cielo Y es posible Que estos hombres Tengan lo que llaman Mochilas Con las que ya Vuelan algunos terrícolas Usted puede ver En internet Ya hombres Volando Con unos propulsores De mochila Y usted los ve volando Solo que no tienen alas Pero para el hombre Primitivo Para poder entender Que un animal Vuele Ese animal Tiene que tener alas El único Que no tiene alas Es el alas Crán Ese no tiene alas Entonces De ahí viene La unión Posiblemente De extraterrestres Con la mitología De los seres Alados Los ángeles Ok Pero eso habría que estudiar El origen De los mitos Cristianos Y musulmanes Y lo de los extraterrestres Yo no niego la existencia Yo no he visto Todavía ninguno Pero por sentido común Los acepto Para mí Son tan reales Como los aviones Que vuelan Sobre nuestras cabezas Ok Gracias maestro Gracias Bueno Ya estamos por terminar Gracias Pati ¿Alguien desea Tomar la palabra Antes de que No sé Si faltan todavía 8 minutos Héctor Vamos a sacudir a Héctor Que se le pase el sueño Hola Gracias Por saludar Oye cariños A todos Interesante La conversación Yo tengo mi Mi forma De sentir Los temas Que se han estado Conversando Y quisiera referirme Cortito Al tema del ego Para mí El ego Es fundamental En el proceso De individuación Del ser En lo que es la persona Para construir Su personalidad Diferenciarse De la madre Y del padre Y construir Una experiencia Pero finalmente También el ego Es el que hace Que no tengamos Conciencia de unidad Sino que nos tiene En un estado De separación Respecto del todo Y en esa separación Pensamos que nosotros Terminamos donde termina Nuestra piel Yo lo vivo De esa manera Yo siento que Cuando uno termina De crecer a ese ego Se hace uno Con el todo Y en esa conciencia De unidad Puede trascender Cosas que hasta ahora En el sufrimiento Apegado a una estructura Que está programada Vive hábitos De conducta Que lo llevan Finalmente a sufrir Lo que yo entiendo Es que el ego Es fundamental Pero también Es importante Trascenderlo Eso es lo que Con respecto al ego Con respecto a A la persona Que preguntó En relación Al tema De los extraterrestres Y la espiritualidad Me entusiasma Pensar de que cuando Uno viene a la vida Encarna Con un para qué Eso es lo que Me entusiasma Pensar Que hay un proceso De evolución Al cual uno tiene que crecer Y trascender Toda experiencia Toda experiencia Para mí Encarnada Puede ser en este planeta Como cualquier otro Para mí Los extraterrestres Que viajan en vehículos Y que llegan hasta acá No son más que Seres viviendo Un proceso de encarnación Así como lo estamos Viviendo nosotros Y cuando nosotros Terminamos nuestro proceso De encarnación Y tenemos que partir A la otra dimensión Al igual que ellos Supongo yo Es mi sentir Pasamos a un plano de luz Donde nuestro proceso Evolutivo Se construye de otra forma Para mí Los seres extraterrestres Que viajan en vehículos Y que llegan hasta acá Son seres encarnados Al igual que nosotros Y seguramente Ellos también deben tener Su proceso evolutivo Como el todo Que nos vincula a todo Eso Ya ves que tenías Mucho por decir Hemos tenido que sacarte Están Nelly Mejía Viteri Dice que Jesús Dice que el mundo da vuelta Referente a lo del tiempo Y también comenta Que ella ha visto Un ángel Y un querubín En sus terapias Y habla con el arcángel Satquiel y Jesús Bueno Cada uno creo Que se encuentra Con lo que Con su creencia ¿No maestro? Así es ¿Cómo hago yo para saber Que hablé con Saúl Solubosky? Si nunca en mi vida He visto una fotografía De Saúl Solubosky Ni sé dónde nació Ni sé cómo era Su familia Entonces ¿Cómo puedo garantizar Que hable con Saúl Solubosky? No ¿Cómo garantizar Que hable con Jesús? Si no lo conozco No tengo cómo Compararlo Ajá Y atraemos ¿Verdad? Y si un ser Dice que él es un querubín Ya para mí Es simplemente Un barrendero Un espíritu Que está comenzando Su proceso Porque entre más elevado El espíritu Más humilde es Y no se pone títulos Y mucho menos decir Soy el arcángel Porque es que curiosamente Los únicos Como que están Ascendidos de nivel Son el arcángel Gabriel El arcángel San Rafael El arcángel Miguel Y los otros Nepotimio Nabucodonosor Rumizondo Cabizbajo Esos como que no cuentan No La gente quiere tener Encuentros con Rafael Miguel Gabriel Y Gabriel Sí Porque son los que Misionan en la Biblia Y entonces Los demás no valen Ay qué bonito el tema La verdad que todos los temas Son bonitos No sé qué opinan ustedes Creo que sí Porque dijo eso también Pero tenemos que ir Ya despidiéndonos Recuerden que tenemos En septiembre El taller Necesitamos que se inscriban MAM Pueden ir reservando Pueden ir dando Por parte Que importa Para que antes del curso Lo pueda mantener Porque si no se junta Un buen grupo El maestro ya no va a venir A Caperú Entonces Quienes quieran Que el maestro Venga a Caperú A inscribirse Contáctense En mi WhatsApp Más 51 999 889412 Es del 17 Al 20 de septiembre Entonces depende Vamos a esperar Hasta el mes de julio Que sea un buen grupito Para poder Tener a nuestro maestro Nuevamente Por estos lares del mundo Y última oportunidad Para inscribirse Al curso de México Y al de Austin, Texas O Texas Dentro de unos momentos Salgo para el aeropuerto Voy ahora para Ciudad de México Si quieren inscribirse al curso Aunque sea última hora No importa Igual los recibimos Claro Contacten con Domenico Leone O Erika Ortiz Los datos Están en cada video O Gloria Cosío Se los da también Luego Inscríbanse Para el curso De Madrid Y de Barcelona En Madrid Pueden contactar Si quieren Los teléfonos Que Gloria Les va a dar O Con Ana María Ramírez Que está aquí Entre nosotros O con Yolanda Boc Y en Barcelona Voy a estar Con nuestro colega Josef Muñojil También pueden Contactar con él Después no digan Que no les dijimos Bueno maestro Muchísimas gracias Si puedes eso Después no dice ¿Por qué no me avisaron? Tanto que han pedido Que venga el maestro Y cuando va a venir Todavía no No hace nada Ok Comuníquense entonces Muchísimas gracias A su participación Maestro A todos los que nos han acompañado Volvemos En dos semanas Si tienen Y que tú Por algún tema en especial No duden En escribirme Ya saben Mi whatsapp O sea Más 51 999 889412 Maestro Las palabras de pedida Para el abuelo Bueno No me voy Porque mi abuelo Me está llamando Que están pasando Por la televisión Un programa Sobre las ballenas blancas Del ártico Y no me quiero perder Ningún número de la serie Entonces nos despedimos Que tengas buen viaje Gracias maestro Gracias maestro Gracias Gloria Gracias Hasta luego Gracias a todos Un placer verlos Un placer Gracias 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 a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos